Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados de los tigres atentos, pues en los últimos días ha estado saliendo bastante información sobre posibles altas y bajas del club para el siguiente torneo, y es que sin duda alguna se vendrán muchos cambios de los tigres para el mercado de fichaje siguiente y el día de hoy te traigo los principales rumores. Bien pues vamos a ver el fichaje de Rafael Carioca, con Cruz Azul, pues aún su futuro es muy incierto y no se sabe si se va o se queda, también veremos el caso del Whis Quiñones quien de igual forma ya se le termina su contrato y todo parecería indicar que estaría muy cerca su salida y te cuento que equipo lo está siguiendo muy de cerca. Y por último salieron 3 nombres de mediocampistas que interesarían al equipo en caso de que se ve la salida de Carioca y son seleccionados mexicanos. Bien pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la Liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien comenzamos con el caso del Whis Quiñones, bien como sabemos desde ya hace torneos atrás el nombre del colombiano ha estado sonando para salir, pues entre bajas de juegos e indisciplinas la directiva se le ha estado acabando la paciencia y todo parece indicar que en el siguiente mercado de fichajes ya no le darían otra oportunidad, pues según información del portal 90 minutos los Pumas estarían seriamente interesados en llevarse al extremo de 33 años, pues con la llegada del turco Mohamed al banquillo buscarían refuerzos de renombre y peso por lo que es muy probable que el colombiano salga en el siguiente mercado de fichajes. Bien continuamos con la última información que ha salido sobre el caso de Rafael Carioca, pues en las últimas semanas se ha estado vinculando fuertemente el nombre del brasileño con el de Cruz Azul, pues según información el Tuca Ferretti nuevo director técnico del cuadro cementero habría pedido su fichaje al saber que aún no renueva contrato con los felinos, pero esto sería muy difícil, pues en las últimas horas ha estado sonando que la llegada de Carioca al Cruz Azul es muy poco probable, pues las altas pretensiones económicas del futbolista complicaría su llegada a la Moria por lo que Cruz Azul buscaría otras opciones en caso de que Carioca no baje su sueldo. Bien aunque también con Tigres no está nada claro, pues se dice que aún continúan las negociaciones de renovación, pues como sabemos el brasileño quiere quedarse en el club pero aún se ve complicado, por lo que el futuro de Carioca no está nada dicho y tendríamos que esperar a las próximas semanas a ver que se va dando y como termina todo esto, y por último mientras todo esto de Carioca se aclara, la directiva de los Tigres no pierden tiempo y ya están en búsqueda de su posible reemplazo, por lo que ya empezaron a sonar tres nombres de mediocampistas mexicanos para sustituir al brasileño, bien pues según información de Futbol Total los Tigres están siguiéndole los pasos al Luis Chávez, Eric Sánchez y el jugador de Cruz Azul Eric Lida. Bien pies según información además del colombiano Mateus Uribe los felinos quieren buscar otras opciones para reforzarse y buscarían de nueva cuenta traer a jóvenes mexicanos, pues ya le estarían siguiendo los pasos a estos tres futbolistas, aunque ojo, por el momento solo sería interés pues aún no hay acercamientos ni negociaciones, pero muy seguramente de alguno de ellos saldrá el nombre del siguiente refuerzo en la media cancha de los Tigres. Bien aficionados como vemos aún no empieza el mercado de fichajes y los Tigres ya tienen rumores y noticias, por lo que sin duda se pondrá bastante bueno el mercado de fichajes. Bien aficionados esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.